Eso lo vamos a revisar más adelante, por lo pronto nos vamos de inmediato con nuestra compañera Eniang, en información de último minuto. Hola, buenas tardes, así es a esta hora, hacemos este contacto desde la sede de la Cancillería, donde el Ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, entrega al encargado de negocios de Estados Unidos, James Storen, una carta de protesta. Esto ante los planes de intervención denunciados recientemente por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Entonces a esta hora sostienen una reunión, ambos diplomáticos, esto como parte también de los acuerdos de paz, que han llamado en reiteradas ocasiones el gobierno venezolano. Hace pocos minutos, pues el Canciller de la República sostenía una reunión con embajadores acreditados en Venezuela, pues esto para que transmitan un mensaje de paz para la prevención y respeto al ordenamiento jurídico venezolano. Vemos entonces en las imágenes, completamente en vivo desde la sede de la Cancillería, pues esta reunión que sostienen a esta hora ambos diplomáticos. El Canciller pues también decía que se han enviado cuatro cartas hasta la fecha al encargado de negocios diciendo que es necesario pues establecer canales de comunicación entre ambos gobiernos. Esto pues para transmitir una... un mensaje de paz, un mensaje de alerta y prevención. Pues a esta hora entonces vemos cómo se reúnen ambos diplomáticos, entregan también, pues la entrega, el Canciller Jorge Arreaza, una nota de protesta al encargado de negocios de Estados Unidos, James Story, pues ante los planes de intervención que ha denunciado el mandatario nacional Nicolás Maduro Moros. Con estas imágenes nosotros despedimos este contacto informativo. Adelante.